¿Sabía usted que las personas mayores reímos de 15 a 100 veces al día, mientras que los niños lo hacen hasta 300 veces? ¿Sabía usted que la risa puede emplearse para disminuir el dolor en algunas personas? ¿Sabía usted que reír disminuye el cortisol en nuestro cuerpo y además estimula nuestro sistema inmunológico? Bueno, le hago estas preguntas y me quedo con muchas más, porque el pasado jueves 2 de mayo se celebró el Día Mundial de la Risa y para mantener sano nuestro cuerpo y mente es necesario reír. La ciencia ha estudiado la risa y ha obtenido datos muy atractivos. Eduardo Calixto escribió en su libro Un clavado a tu cerebro un fragmento que le comparto. Calixto nos dice, Reír dentro de un grupo de amigos es un código de aprobación. En la oficina disminuye la tensión. En la familia predispone a una mejor comunicación. Una secuencia de risas con la pareja puede ayudar a tener una mejor sesión de besos. Dicen que unas buenas carcajadas ponen a trabajar alrededor de 400 músculos y que se liberan varias hormonas. Las endorfinas que dan felicidad, la oxitocina que crea vínculos, serotonina y dopamina que mejoran nuestro estado de ánimo, sobre todo cuando enfrentamos ansiedad y depresión. La acetecolamina favorece el buen funcionamiento del cerebro. La risa es sanadora y contagiosa. Ríase todo lo que pueda, sola o en compañía, viendo una película o serie divertida o disfrutando de amigos y amigas que celebren la vida. En otro de sus libros, Eduardo Calixto dice que un minuto de risa equivale a 10 minutos de ejercicio aeróbico y hasta mejora la memoria. Un día sin sonrisa es un día perdido, dijo Charles Chaplin alguna vez. Y nosotras, las personas mayores, seguro que podemos encontrar en nuestro día a día muchos pretextos para reír y sonreír, para seguir invirtiendo en nuestra salud física y mental.